A ver calambú Ya bruts Tengo una bala, una bala hecha, no tengo Loco, si acá no cayeron gente otra vez y no nos dejan a ganarnos bien, nos van a dar una amartada Calambú, cúbreme No, ese fue él, ese fue Calambú, yo tengo bala hecha con cúbreme, que tengo dos Si, yo te doy Ya, ya, entramos Ven, dale para afuera, ven Dale para afuera Voy Curita, le decido a Karen Ya Dame para el mú, ven Un arma larga, eh, tu quieres curita Dame Una arma larga necesito señores Un arma larga, cualquiera Ah, mira, me coge ella Un arma larga Tieta Hay una trampa ahí resto, no vayas a entrar, ¿oíste? ¿A dónde? Aquí donde yo estoy, hay una trampa Yo no voy a gastar mi bala en eso ¿De dónde ya lutearon todo esto aquí? Yo voy a gastar, ay mira Eh, eh, hay manzanita Hay manzanita ¿Está yo en la salida? No, no, ¿dónde están? Yo creo que se va a ganar más lampa a mí Ven, 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 ven ¿Dónde tú estás? Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven Ah, ¿no? ¿No? Ahí en... ¿No? No, 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 no. ¿Estás disparando, cariño? ¿Por qué no te dicen nada? Vamos a ir a la salida, ahí va a la salida Hay una mujer en here, what the fuck... Cump me out No, I can't hear Hay gente Sí, ven 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 ¿Where están? Aquí, en el este, en el este, en el este... corriendo, están aquí ¿Está aquí, al lado mío? I wonder how that works I wonder if you were 8 on the ground Aquí, ahí está el cuerpo ¡No está! ¿Ustedes traes escudo o algo ahí? ¡Claro! ¡Vamos a cobrar mi chocón, por favor! ¿Hay algo que yo no saco? Sí Eeeh Eeeh ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Claro! ¿Claro? ¿Con esa que es ahí? Y ¡Eh! ¡Para verla entonces! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Claro, cura! ¡Claro, cura! ¡Oh! ¿Si alguien que tú me llevas? ¡Joder! ¡Ben, ¿he何? Ya los que tengo son 30 balas los que tengo. Los que tengo tienen balitas. Los que me ven. Vamos. 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 Gracias, papá. Si yo lo hago. Calenbo, ¿dónde están las ventanas? No, no. 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 Yo por aquí. No, no. No, no. ¿Es otro? No, no. ¿Qué pasa? No. No, no. 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 I hope it's good. How about here? ¿Ab이야? Como que llegas? Está agarrando materiales. Si es así, saca. Dale, dale hacia atrás. Que está solo. Qué diablos, at least esto es fuerte. Esto es no cerrado si vengo para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 el reto juegue todos los retos si hay que anquear la cura, juega, juega el reto está arriba, otro reto toma, toma, toma para abajo, toma para abajo yo lo tomé, yo lo tomé chico, bala, bala de roque, por favor estaban los minis, dos minis para ti dos minis para los otros, cojan esos minis, cojan esos minis a alguien esa pistola es mía, esa sola es mía, Carlos, usted sola es mía ese corte es mía Carlos, la pistola nueva sola es mía démelo a mí, déme en algo y entonces Carlos, yo ya estoy llorando eso es mi guilla, loco suelto ahora, cogelo con Carlos el kit no me lo dan a mí, pero yo también le doy señores, déme en algo dame, dame bala de roque dame bala de roque toma, toma, ya estoy llorando, loco si me guilla yo no estoy llorando, reto muero, no hay uno que llore más que tú, reto, que lo estás hablando qué es eso, qué es eso estoy llorando aquí el tío, no vale bala de roque, déjeme está mi mierda, toma, loco toma queda el tren nada más señores, lloro loco ok, ya lo vi, están subiendo señores están en el norte dame, nada más estoy viendo uno solo están subiendo por acá si, estoy subiendo la tío, no te lo podemos joder ahora, mira tú ay, el otro va a detrás, ¿están subiendo por donde el mismo están subiendo ellos? está loco, eh claro que sí, sería un ejemplo eh, mira la, él me está apuntando mira, mira no, mira le subo, eh no, 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 le subo no, 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 le subo no, 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 le subo no, 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 le subo okari, ¿qué pasó, okari? okari, ¿qué pasó? okari, ¿qué es eso? ¿qué tú vas a hacer, loco? usted me agarró el control, maldita vayna ya, olvídense de mí, yo estoy muerto ya, loco ¿cuántos materiales tú tenías? hablen muy ya teníamos eh ya ya jjj patú mamá ¡Vamos a la gran pistola! ¡Vámonos! 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 ¡Buenísima! Yo estaba esperando que Carlos muy llegara porque los tenían los dos encima mismo